Las empresas privadas de vuelos espaciales se esfuerzan constantemente por superarse unas a otras. Pero mientras las empresas privadas siguen intentando dominar la carrera espacial, las superpotencias mundiales no se quedan atrás. Después de que India, Japón y la empresa privada estadounidense Intuitive Machines alunizaran con sus respectivos módulos de aterrizaje, China sintió que llevaba mucho tiempo fuera de la carrera espacial. Y para hacer sentir su presencia, el dragón rojo creó algo que ha llamado la atención de todas las demás superpotencias espaciales. ¿Convertirá esto a China en el líder de los viajes espaciales? ¿Y si esto ocurre, será perjudicial para otros países, incluido Estados Unidos, que está intentando buscar el dominio del espacio? Bienvenido a Ciencia 100, es hora de explorar. China, al igual que Estados Unidos y Rusia, quiere ser el número uno en todos los campos. Ya sea en el comercio, la tecnología, el ejército y, ahora, incluso en el espacio. En diciembre de 2023, China desveló sus planes de enviar el cuadricóptero Marsbird 7 en su misión de retorno de muestras a Marte. Su lanzamiento está previsto entre 2028 y 2030 y representa un importante salto adelante en la robótica extraterrestre. El cuadricóptero presenta una estructura plegable, optimizada para conservar espacio durante el tránsito a Marte. Al llegar al planeta rojo, puede desplegarse de forma autónoma y recoger hasta 0,22 libras de muestras marcianas, una capacidad que podría mejorar significativamente la eficiencia y flexibilidad de la recogida de muestras. Y por si este avance en tecnología espacial no fuera suficiente, China ha hecho ahora lo impensable. El dragón rojo acaba de crear en el noreste de China el mayor simulador de entorno espacial del mundo. La plataforma terrestre de investigación del entorno espacial ha completado las pruebas y está oficialmente operativa en China para apoyar las crecientes ambiciones espaciales del país. Se llama CERRI, por las siglas en inglés de Infraestructura de Simulación e Investigación del Entorno Espacial. Tiene su sede en la ciudad nororiental de Arbín. La semana pasada superó el examen de aceptación nacional tras una operación de prueba que comenzó en julio del año pasado. La instalación multicomponente está construida en una superficie equivalente a 50 campos de fútbol. En el CERRI pueden reproducirse condiciones espaciales específicas para probar los equipos y los efectos sobre la salud humana como alternativa a las pruebas en órbita cercana a la Tierra. La misión principal de la instalación es apoyar el funcionamiento seguro de las naves espaciales chinas y la presencia humana a largo plazo en el espacio. Más de 110 universidades e institutos de más de 30 países han firmado acuerdos para utilizar la plataforma en el futuro. China quiere convertirse en una formidable potencia espacial de aquí a 2045 y para ello se ha vuelto muy importante estudiar los complejos entornos espaciales. Esto no solo ayuda a probar la fiabilidad de las naves espaciales, sino también a salvaguardar la seguridad y la salud de los astronautas. La instalación, aprobada por el gobierno chino en 2015, es la primera gran infraestructura de investigación del sector aeroespacial. Se trata de una forma rentable de llevar a cabo experimentos y probar equipos sin el gasto que supone ponerlos en órbita. Cuatro laboratorios albergan cámaras de simulación que pueden recrear entornos que van desde la microgravedad hasta la radiación solar. Los cuatro laboratorios incluyen un laboratorio integral del entorno espacial, uno para la ciencia del plasma espacial, otro para estudiar el entorno magnético y una sala de cría de animales. Cada laboratorio alberga varios simuladores que recrean distintos conjuntos de condiciones, como la microgravedad, la radiación solar, el polvo espacial y temperaturas extremadamente bajas. Ayudará esta instalación a China a probar más rápidamente equipos espaciales con el fin de lanzar naves espaciales y enviar astronautas de forma segura al espacio y quizás algún día incluso a Marte? ¿Ayudará a CESRI a China en su conquista de la superioridad espacial y, finalmente, a la colonización planetaria antes que SpaceX de Elon Musk y Estados Unidos? Comparta su opinión en la sección de comentarios. Y no dejes de suscribirte a Ciencia 100 para conocer las últimas revelaciones sobre exploración espacial. Pulsa el icono de la campana para estar al día y sigamos explorando juntos.